Señaló la directora del IMPLAN que el tema de la colocación de parquímetros en el centro histórico de Tepic se sacó de contexto, pues no es una obra que se vaya a realizar a corto plazo. Bueno, sí consideramos que el poner costo al espacio público para los automóviles privados beneficia a mayor rotación, que no sea el mismo carro que se está todo el día estacionado en un mismo lugar, sino que dé permiso para otros vehículos que se estacionen ahí también y hagan sus propias necesidades, porque la realidad es que el centro histórico la mayor parte del tiempo está ocupado por los mismos comerciantes que ahí trabajan. Antes del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el IMPLAN realizó un estudio para conocer de qué manera se mueve la gente, encontrando que en su mayoría las personas usan transporte público y quienes se estacionan en el centro histórico son comerciantes. Se tiene un gran número de estacionamientos públicos con una subutilización de más del 50%, entonces estacionamientos hay y la realidad es que las tarifas en la ciudad no son caras. ¿De qué se trata otra vez? De desincentivar el uso del automóvil privado. Somos la segunda ciudad del país con carros por cada mil habitantes, el promedio nacional son 300 vehículos por cada mil habitantes, nosotros tenemos 400, más que la Ciudad de México y más que la Ciudad de Guadalajara, por ejemplo. Puntualizó que es una de las tantas acciones que se están discutiendo en el PIMUS y en todo caso sería una acción a largo plazo y que sea en beneficio de los peatones y de los automovilistas que circulan por el primer cuadro de la ciudad. Olivo Orozco, Meganoticias.